Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a InnovaDomotics. En este video voy a indicarles como interactuar con los bits de una variable para actualizar esos valores en las salidas de las placas de Arduino. Lo que les voy a explicar es útil para las placas de Arduino Uno, Arduino Mega, el módulo Wi-Fi ESP-H206 y el módulo Wi-Fi ESP-32. También es aplicable para trabajar a nivel de lo que es C y C++, ya que en realidad los principios se mantienen a nivel de diferentes entornos de programación. Así que indicado esto, iniciemos. Como observarán en este tutorial estoy trabajando con Proteus, así que para poder iniciar con este tutorial es necesario que primero ustedes se descarguen todo este contenido, lo cual lo podrán realizar desde un enlace que está en la descripción de este video. Luego de descargarse estas carpetas vamos a dirigirnos hacia esta primera carpeta en donde están las librerías para trabajar con la parte de Arduino en Proteus. Así que simplemente tienen que proceder a copiar completamente todos estos archivos desde aquí hasta acá. Posteriormente, una vez que se ha copiado nos dirigimos hacia esta ruta. Simplemente aquí voy a proceder a copiar esta ruta. Aquí voy a proceder a pegar la ruta y posteriormente tengo que pegar a los archivos que he copiado dentro de esta ruta. Esto no lo hago porque en realidad ya está pegado a los archivos. Luego nos dirigimos hacia la parte del programa de simulación Arduino Mega y con Proteus abrimos este primer archivo y posteriormente ustedes tienen que observar este ejemplo en donde lo que vamos a hacer es proceder a correr un programa de Arduino. Para esto nos dirigimos hacia el programa de ARD Mega y abrimos este primer archivo Arduino SIM01. Entonces una vez que abrimos este archivo nos dirigimos hacia la parte de herramientas y en la parte de placas procedemos a seleccionar la placa de Arduino Mega. Posteriormente nos dirigimos hacia la parte de Arduino y seleccionamos preferencias y aquí tenemos que habilitar la opción de compilación. Cuando habilitamos la opción de compilación simplemente damos clic en OK y procedemos a compilar. Y posteriormente en la parte inferior observamos completamente toda la compilación. Esto nos va a ser de utilidad para proceder a dirigirnos hacia la ruta en donde está el archivo hexadecimal que en este caso simplemente nos dirigimos hacia donde observemos esto que indica CUsers o en el nombre de lo que sería su usuario y aquí lo importante es llegar hacia el nombre del archivo seguido de .ino.exe y simplemente copiamos esto. Hago CTRL-C, me dirijo hacia la parte de la simulación en Proteus y doy doble clic sobre esta placa de Arduino Mega. Posteriormente me dirijo hacia Program File y pego esta ruta en donde está la ruta del archivo hexadecimal. Luego simplemente doy clic en OK y procedo a iniciar la simulación. Y en este primer ejemplo ustedes tendrán que observar este funcionamiento. Algo que me había faltado indicar es que estoy trabajando con la versión de Proteus 8.11 así que estos programas o estos archivos se abren en esta versión y en versiones superiores. Ahora voy a comentarles aspectos referentes a las variables de Arduino. En Arduino uno puede declarar las variables tipo char, byte, in, bueno todas estas variables que se observan acá. Y cada variable puede tener un rango de valores que se les puede asignar. Por ejemplo para la variable tipo byte la misma puede tener valores que van desde 0 hasta 255. Y bueno acá se observan los valores que se pueden asignar a las otras variables. Ahora en Arduino la unidad mínima que se utiliza es la variable tipo byte. Y un byte está conformado por 8 bits. Entonces también todas estas otras variables tendrán una determinada cantidad de bits. Y esto lo indico en la parte de acá. En donde la unidad mínima es la variable tipo bit y la misma puede tener valores de 0 a 1. Luego continúan con las variables tipo char, tipo byte y bueno para todas estas otras variables las mismas tienen una determinada cantidad de bits. Eso hay que tener en cuenta. Cada variable a declarar o a utilizar tiene una determinada cantidad de bits. Luego también estas otras variables se pueden utilizar en lo que es Arduino. Aunque se utilizan más en el desarrollo de librerías también se lo puede utilizar en este entorno de programación de Arduino. Y aquí voy a utilizar a esta variable tipo uin8. Y acá observamos que esta variable tipo uin8 es una variable que tiene 8 bits y los valores que se le pueden asignar van de 0 a 255. Ahora voy a comentarles aspectos referentes a los bytes. Los bytes son las unidades mínimas que nos permiten iniciar en el desarrollo de la lógica de un programa. Por ejemplo digamos que quiero declarar al pin 5 como salida. Entonces en la parte superior lo que haría es primero declarar al pin que voy a utilizar. Simplemente aquí voy a ponerle una variable tipo byte que se llame mi pin y que tenga el valor de 5. Y luego en la parte de la subvoysetup es en donde realizaría la declaración de ese byte. De ese pin mejor dicho. Sin embargo aquí he utilizado la variable tipo byte porque sé perfectamente que esta variable acepta valores que van desde 0 hasta 255. Aunque también podría utilizar la variable tipo int. Pero si me dirijo hacia la parte de acá observo que las variables tipo int aceptan valores que van desde menos 32768 hasta 32767. Sin embargo esta variable tipo int ocupa 2 bytes. Y para el valor de 5 es más que suficiente utilizar la variable tipo byte o también podría utilizar esta otra variable que es la variable tipo int 8 que no es más que una variable tipo byte. Ahora también hay que tener en cuenta que uno podría utilizar esta variable. Digamos puede utilizar la variable tipo float. Digamos acá una variable tipo float que tiene un valor de 5. Sin embargo esta variable tipo float ocupa 4 bytes. Así que lo ideal para que la programación sea óptima es utilizar una variable que esté acorde a los valores que dicha variable podrá tener. Por ejemplo aquí voy a utilizar una variable tipo byte porque simplemente va a tener el valor de 5. Ahora digamos que quiero utilizar una variable para asignar lo que serían los pisos de un edificio. Entonces un edificio no puede tener más de 32.000 pisos se puede decir. Entonces ahí puedo utilizar una variable tipo byte y simplemente que pongamos de edificio pongamos de aquí simplemente edificio y que sea igual a 0. Simplemente una variable que me permitirá iniciar. Hay que tener en cuenta eso. Utilizar las variables de una manera efectiva dependiendo del alcance de la misma y también dependiendo del tipo de variable la misma tendrá una determinada cantidad de bits y también una determinada cantidad de bytes. Eso hay que tener en cuenta. Ahora con respecto a la parte de el byte, un byte tiene 8 bits y el bit menos significativo se encuentra a la derecha mientras que el bit más significativo se encuentra a la izquierda y los bits se van enumerando desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es todo lo que tendrían que conocer con respecto a la parte de los bytes y también los bits. Ahora voy a comentarles cómo es la lógica de funcionamiento del segundo programa de Arduino que corresponde a la simulación 02 SIM Arduino y corresponde a esta simulación de acá en donde he conectado varios LEDs a lo que son diversos pines de Arduino y acá algo a tener en cuenta es lo siguiente por ejemplo acá para controlar estos LEDs estoy utilizando los pines 22 hasta el pin 29 en Arduino pero también estoy utilizando los pines PA0 hasta el pin PA7 ahora a nivel de Arduino Mega y Arduino Uno nosotros observamos que los pines también están acompañados con lo que son las diversas letras por ejemplo aquí está la letra PA0 hasta PA7 aquí tengo la letra C6, C5 acá tengo las letras PF y las letras PK que corresponden a los puertos A, los puertos C, los puertos F, los puertos K ahora un puerto está conformado por 8 bits y esos 8 bits corresponden a 1 byte hay que observar esa correspondencia aquí un puerto corresponde a 8 bits y los 8 bits corresponden a 1 byte por lo tanto un puerto en Arduino está conformado por 8 bits ahora con respecto al programa de acá digamos que uno quiere utilizar un puerto en específico para proceder a controlar a los mismos a nivel de bits entonces uno puede utilizar esta declaración aquí estoy indicando que voy a declarar a todo el puerto A como salida ahora digamos que quiero utilizar al puerto K entonces aquí lo que pondría es esto aquí al puerto K ahí pondría la K y simplemente estaría declarando al puerto K como salida luego acá estoy indicando como se puede configurar a los diversos estados de ese puerto A con el estado de salida de 1 y con el estado de salida de 0 luego acá simplemente lo que hago es crear o declarar una variable tipo UIN8 como variable tipo MyByte creo unas definiciones y posteriormente aquí lo que hago es simplemente indicar una función luego ingreso al lazo BySetup y acá lo que hago es declarar a los pines que van desde el 6 hasta el 13 como salida si nos dirigimos hacia la simulación de acá aquí observamos que los pines que van desde el 6 hasta el 13 están conectados a LEDs y por lo tanto estos pines se van a declarar como salida pero acá observen esto aquí estoy utilizando este tipo de declaración dentro de un lazo porque en varias ocasiones es una manera más rápida de declarar los pines para estarnos ahorrando líneas de código luego acá quiero declarar a o mejor dicho estoy declarando a todos los pines del puerto A como salida simplemente estoy llamando a esta definición de acá posteriormente ingreso hacia un lazo For en donde procedo a encender y apagar a todos los LEDs que están conectados a este puerto A si me dirijo hacia la parte de acá simplemente acá lo que estoy haciendo es llamando a estas definiciones de esta manera es como también se puede trabajar a nivel de Arduino luego ingreso a también me faltó indicar esto que estoy procediendo a declarar a la comunicación serial con una velocidad de 9600 voltios y también procedo a presentar varios mensajes ahora antes de ingresar a la Soboy Loop observa este mensaje de ingresando a la Soboy Loop y luego cuando ingrese a la Soboy Loop simplemente procedo a interactuar con esta variable tipo MyByte que es una variable tipo Uint pero es una variable tipo Byte que tiene 8 bits y entendido todo lo anterior acá ya comienzo a interactuar con la variable MiByte que es una variable tipo Uint que como les indicaba es una variable tipo Byte y también interactúo con el puerto A que tiene 8 bits que corresponden a un byte ahora acá ya comienzo a asignarle diversos valores a esta variable MiByte primero acá indico como se le puede asignar el valor de 0 en lo que sería la notación binaria y luego acá simplemente le pongo la notación de siempre que se utiliza MyByte igual a 0 posteriormente acá como esta variable tiene el valor de 0 lo que procedo es a encender los o a asignarle valores de 1 a cada uno de estos bits por ejemplo acá utilizo la palabra clave BitSet para indicar que en esta variable se asigne el valor de 1 a el bit que está en la posición 0 al bit que está en la posición 1, 2, 3, 4 y posteriormente lo que hago es igualar esta variable de MyByte hacia este puerto ya que aquí tenemos 8 bits y acá también tenemos 8 bits y simplemente luego procedo a esperar un tiempo de esta manera es como se asigna 1 a 1 bit dentro de 1 byte luego acá lo que hago es proceder a asignar los valores de 0 en cambio a 1 bit dentro de 1 byte utilizando la palabra clave BitClear aquí estoy indicando por ejemplo que a la variable MiByte asignarle el valor de 0 que está en la... bueno al bit de la posición 7 luego al bit de la posición 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 posteriormente procedo a asignarle valores de notación binaria a esta variable para luego proceder a actualizar esta variable en este puerto luego continúo indicándole que el valor menos significativo de el byte de esta variable tendrá el valor de 1 y luego procedo a rotar a los bits o mejor dicho a rotar a este bit hacia la derecha entonces aquí indico que voy a rotar un bit hacia la derecha y luego aquí simplemente observo como se actualiza esa variable en este puerto luego procedo a indicar que el bit más significativo que en este caso es el bit 7 teniendo en cuenta que se cuenta desde 0 hasta 7 tiene el valor de 1 y procedo a rotar esos valores bueno a rotar este bit hacia la izquierda entonces aquí comienza a rotar de 1 en 1 y se va observando... bueno y se observará en la simulación como se actualiza este valor de este puerto y por tanto los valores de ese puerto se presentan en lo que son estos LEDs luego cuando uno no trabaja a nivel de lo que es la placa de Arduino Uno o Arduino Mega no se tiene lo que son los puertos sin embargo ahí uno puede utilizar la nomenclatura por pines es decir que puede utilizar los pines 6, 7, 8 o bueno puede utilizar los pines 3 y 14 dependiendo de los pines que esté utilizando para esto lo que hago es crear definiciones en donde estas definiciones van a tener los valores de los pines a utilizar a modo de ejemplo aquí estoy utilizando los pines que van desde el 6 hasta el 13 que son los pines de acá y desde el 6 hasta el 13 tenemos lo que son 8 pines que para este ejemplo sería la parte de 8 bits que corresponden a un byte luego acá declaro a los pines como salidas y luego en la parte de acá lo que hago es proceder a asignarle diversos valores en binario a esta variable y llamar a esta función luego dentro de esta función lo que hago es utilizar a digital write simplemente para indicar que un pin se va a encender o apagar entonces aquí indico que el pin que tiene este valor que en este caso es el pin 6 que va a ser el pin 13 se le va a asignar el valor de 0 o 1 dependiendo aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente primero escribo digital write en donde acá tengo que indicarle cuál es el número del pin a encender y estos números de pines van desde el 6 hasta el 13 y luego de que he indicado que pin voy a encender tengo que indicarle el estado así que para determinar este estado lo que hago es utilizar esta palabra clave que es bit read aquí estoy indicando que proceda a leer de esta variable el valor que está en lo que sería el primer bit luego aquí leo el valor de esta variable que está en la posición en el bit 2, en el bit 3, en el bit 0, bit 1, bit 2 hasta el bit 7 y simplemente aquí lo que tendría es lo siguiente por ejemplo lo que se hace normalmente a la parte de arduino sería por ejemplo aquí pongamos de digital write seguido de lo que sería la parte de acá pongamos de un pin guión bajo 5, aquí pongamos de una coma y aquí puede tener el estado o bien de low o bien de height lo que está en la parte de acá simplemente lo estoy haciendo en toda esta parte de acá solo que acá estoy utilizando definiciones y también la palabra clave bit read para leer uno u otro bit de lo que es este bit indicando aquí la posición que va desde el 0 hasta el 7 lo siguiente es proceder a compilar este código y proceder a poner la ruta del archivo hexadecimal en la simulación y simplemente corremos a lo que es el programa y aquí observamos como funciona el mismo primero se inicia extendiendo y apagando todos los pines que estaban en el puerto A que correspondían a la parte del lazo boi loop y luego se observa completamente como procede a interactuar cada uno de estos pines con los leds y acá se va observando en el monitor serial la salida y por lo tanto uno puede saber exactamente en que parte del programa va lo que sería la secuencia ahora esto para que les puede ser de utilidad en realidad esto que les acabo de indicar lo utilicé en estos días para realizar la actualización de un programa a nivel de PIX que en sí a nivel de lo que es la parte de PIX o programas anteriores a nivel de ADMEL estudio se trabajaba a nivel de lo que es o mejor dicho también se sigue trabajando con lo que es la nomenclatura de bits entonces ahí uno puede proceder a interpretar cómo van esos bits y actualizar lo que es esos programas a la parte de Arduino también me falta una cosa más según veo si me diriges a la parte de acá aquí también observo lo que es unas condiciones id en donde acá lo que hago es determinar si un bit es 0 o 1 simplemente cuando utilizo lo que es o la keyword bit is set lo que estoy preguntándole el bit que está dentro de esta variable en la posición 2 es 1 si es 1 entonces toda esta condición va a retornar el valor de 1 ahora acá pregunto si el bit que está en la posición 1 es 0 entonces si esta condición es verdadera mejor dicho va a retornar un valor de 1 si esta condición de acá es verdadera va a retornar el valor de 1 aquí estoy preguntando si el bit que está en esta variable en la posición 2 es 1 entonces esta condición va a ser verdadera aquí estoy preguntando si el bit que está en esta variable en la posición 1 es 0 entonces esta condición va a ser verdadera y primero acá procedí a asignarle lo que es el valor de bueno este valor en binario esta variable que es 001 entonces el bit que está en la posición 2 es 1 mientras que el bit que está en la posición 1 simplemente es 0 y en cambio en la parte de acá esas condiciones son falsas por lo tanto aquí se observará el valor de error bit y error bit que es lo que se está observando en la parte de la simulación en donde dice error bit error bit ahora para qué también les es de utilidad esto por ejemplo cuando se trabaja a nivel de comunicación en diversos dispositivos dependiendo del dispositivo en ocasiones hay que transmitir bytes y esos equipos lo que hacen es retornar una respuesta y dependiendo de la hoja de datos uno tiene que analizar el contenido de ese byte a nivel de bits para posteriormente determinar exactamente cuál es la respuesta que ha devuelto un equipo bueno eso nomás es lo que les tenía que indicar referente a este vídeo ahora me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que visiten los vídeos de este canal ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica con la domótica con la programación y con el internet de las cosas y también si ustedes requieren asesoría referente a lo que son desarrollo de productos desarrollo de programas pueden contactarme y los enlaces de contacto están en la descripción de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!